Y por tanto me da igual que estemos en campaña, que dé votos, no dé votos. Yo estoy en política por las víctimas del terrorismo. Y por tanto, que a un asesino de al menos 11 personas y 6 niños le diga un secretario general del Partido Socialista del País Vasco que es un héroe, a mí me causa tal indignación y tal vergüenza por parte del Partido Socialista que espero que le hagan directamente pedir perdón por esas afirmaciones o si no, el señor Pedro Sánchez no podrá una vez más jugar al equívoco de que el señor Otegi tenga que ver en su futuro gobierno como tuvo que ver en la moción de censura que le llevó a la Moncloa. Esto es inaceptable. Por tanto, que quede muy claro. Josu Ternera no es ningún héroe, señor Igigure. Josu Ternera es un asesino. Y lo único que espero es que sea entregado a la justicia española cuanto antes para que cumpla su condena íntegra en la cárcel, para que pida perdón a las víctimas del terrorismo y para que colabore a esclarecer los 300 asesinatos que quedan impunes. Es lo único que me importa y al Partido Socialista es lo único que le debería importar. Y todo lo demás es una ofensa que no vamos a tolerar a los que sí que son héroes, que son las víctimas del terrorismo de Tarra en España.